Señor, cuando mis fuerzas no están terminando Por favor papá, ayúdame a salirte cada día más Orítaléceme, Señor, porque estoy descondolada Ya la fe me abandonó, ahora estoy desesperada ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo aclamar? Si todo es el confiador ¿Quién otro puede dar las fuerzas a mi ser para seguir tu pasión? No me avergüencen ni más, ni se burlen de mí Mis enemigos Porque si me faltas tú Ciertamente moriré Mi confianza Y mi esperanza Todos los días de mi vida estaré en ti, amado mío Cordero Te amas con todo mi corazón ¿A quién te engorió, Señor? Si solo a ti, aquí en el mundo No te alejes, por favor Porque estoy Porque estoy Porque estoy Sola en el mundo ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo aclamar? Si solo estoy asombrado Que el otro puede dar las fuerzas a mi ser para seguir tu pasión No me avergüeces más Si se burlen de mí Mis queridos Porque si me faltas tú Cienito, vente, morirás Por revaloración Y roba, baba y sale, baico Gracias por ver el video